Si puedo tocar la obra porque no puedo, es mucha memoria, es muy demandante, es verdaderamente mucho estudio, muchas horas de trabajo. Cuando tenía 15, 16 años podía tocar cosas muy complicadas, ahora ya solo las disfruto en el internet. Y bueno, nos dices que tocas ya en algún tiempo, estabas muy metido en la música clásica, pero ¿cuál es el género con el que te sientes más identificado? Pues en este, es como podría decirse que música mexicana con temas melódicos de composición clásica y este especialmente tiene como temas ciertos mensajes hablados, no es nada más música, sino que también tiene algunas como pequeños sketches, se llama sketches porque son bocetos, entonces son pequeños bocetos de diferentes tipos de música. O sea, es muy interesante porque de repente hago así conceptos como junglas y se escucha ahí en el CD el concepto con el piano. A mí me gustó al final el trabajo, lo empecé en Europa, lo grabé aquí el bajo con Juan Ramos, súper contrabajista mexicano. El piano en México, lo mezclé aquí y lo masterizé en Nueva York y tardé un año, un año exactamente de trabajo. Es difícil hacer, o sea, tú agarras un producto, por decir, como un CD, ya ha terminado y lo escuchas. Imagínate, para alguien que lo escuche, no sé, que dure una hora el CD, agarra y diga, ay, no, no me gustó. Y no sabes el trabajo que llevó de tantos años. Hay muchos artistas que así les pasa, ¿no? Los productores a veces lo oyen y dicen, no, no me gustó. Sí, no, incluso yo conozco productores en Alemania que agarran un CD, les llegan CDs diario al correo y así como los agarran del correo por la pura portada, pues, next, ¿no? Y next ni siquiera se toma el tiempo, ¿no? Ah, no. Tu portada está llena de imágenes, veo pirámides, veo muchas cosas aztecas, veo un poco de todo de la cultura mexicana. ¿Nos pudieras platicar un poquito de todo este collage? Bueno, este collage, todas las fotografías son originales. Mi socia y productora, coproductora de este disco se llama Marian Graham. Todas son sus fotografías y, como dije, sketches de México son, pues, bocetos de México. Lo que queríamos hacer eran pequeñas, como piezas como este, que en realidad son pequeñas, pero son muy movidas algunas y son, pues, así pequeñas, pequeños fragmentos, ¿no? Entonces, si te fijas, son pequeños fragmentos de pinturas, de fotografías. De fotografías viejas, es lo que me llama mucho la atención. Sí, bueno, ahí están mis papás y Engelbert está aquí también. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! No empieces, no empieces. ¿Es tú, Engelbert? No, 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 se parece, nada más. ¡Aquí está, miren! No empieces, mira ya, si la agarraste, a ver. Esa es la otra, es la otra, es la otra. No se ve, no se ve. Focus, focus. No, no se ve. Más atrás. No, no se ve. Bueno, es un botero, con eso les digo todo. Oigan, oye, dime tus redes sociales, ¿dónde podemos escuchar más de tu talento? Bueno, todo mundo me dijo, regálame uno, y yo como les digo, bueno, a mí me costó no sé cuántos, un poquito de cientos, si no miles de dólares. Sí, claro. No te voy a cobrar esa porción, amigos. No, pero ahí está, pueden ir a CD Baby y lo buscan, como digo, Ramírez, ahí lo pueden descargar, no es nada, que son 10 dólares o algo así, es poquito. Ya están en las plataformas. Están en todas las plataformas digitales, no gratis, o sea, desgraciadamente ni siquiera yo soy… Pues el trabajo cuesta, claro. No soy, ni yo soy dueño de ese CD, entonces pues se tiene que pagar de alguna manera. Este, estoy como digo, cabeza en Facebook, trabajo en Cerritos los domingos con una cantante de Nueva York, Dalín, que está por aquí diciéndome que sonría. Que pronto la vamos a traer a cantar. Que pronto la vamos a traer. Uy, no, pero otro día a ti ya nos prometió. Invítanos a Cerritos, invítenos. Por favor, por favor, la verdad es que esto fue totalmente improvisado, me hablaron hace una hora y media, pero con mucho gusto, hasta les hubiera traído, no sé, unas cortesías o algo. En fin, vamos a regalar, tengo cuatro CDs aquí, los primeros cuatro que les escriban a cualquiera, no sé cuál es la dinámica. ¿Al Facebook? ¿Al Facebook? Se lo llevan gratis, es que promocionó. Las primeras cuatro personas que escriban a Facebook, ¿qué será? Yo quiero un disco de Diego. Yo quiero, yes. Yo quiero un disco de Diego. Yo quiero un disco de Diego, les vamos a regalar este disco que ya, que vale miles, miles. Yo puedo escribir, señor productor, es que con ese talento, imagínate, imagínate, yo quiero, yo quiero. Mamá, escribe. Escribe. Alfredo, escribe también, Alberto, escribe para mí. Oye, Diego, ¿estás en Cerritos los días sábados? ¿En dónde te encuentras? Los domingos, los domingos, estamos también los viernes en el Cabo Weiner en Jazz, que es un, en Cabo San Lucas, que es uno de los pocos lugares que es jazz, específico jazz, ¿no? ¿A poco en dónde está? Está en la calle de Miguel, de Lázaro Cárdenas y Miguel Hidalgo, justo en frente de la plaza, a contra esquina del Cabo Church. Ah, ya, 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 sí, sí, sí. Aquí nos dicen, en los cabos nos dicen calles y nosotros así de, ¿quiénes nombres en las calles? ¿En frente de qué? Es al lado de la tiendita de Don Chema o contra esquina de Juana Martínez. No, allá por el Oxxo, en el Oxxo, en el Oxxo, en el Oxxo, ahí te das vuelta. Oye, entonces, ¿estás los viernes ahí? Ahí estoy los viernes y los martes, miércoles, están confirmando un lugar, bueno, voy a decir, Salomón, ojalá. Y sábados y jueves estoy en el Hotel Hilton, tocando el piano ahí solo, ya tengo cinco años, creo. Y ¿qué más falta? Martes en Cascadas, un lugar muy bonito, una cena muy accesible, estacionamiento right on ahí en el lugar. Y toco con esta cantante de Dalín, hermosa música, de jazz, hermoso. Oye, hay que invitar a Dalín un día de estos, ¿no? Ya, ya las estamos comprometiendo a todo el mundo. Es que cobran muy caro, pues. Pero ya pusimos al productor. Para que el productor pongase a ahorrar para traer talentos de este tamaño. ¿Sabes cuánto gastó en el set? Sí, yo sé cuánto gastó. Con eso te digo todo. Pues, muchísimas gracias por compartir tu talento. Diego, muchas gracias. Gracias por venir a platicar con nosotros, aunque haya sido de flash. Y esperemos que te dejes ver otra vez. Por favor. Sí, vamos a regresar. Muchas gracias por la invitación. Ojalá, ojalá. Muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a seguir regalando estos discos. Pues, ¿qué creen? Que ya se nos acabó el tiempo aquí en Cabo Paraíso. Vamos a despedirnos. Les damos un beso enorme. A todos. ¿Ya nos vamos? Muchísimas felicidades. ¿Ya? A Ramón y a Luis y que cumplen años mañana. Los queremos muchísimo. Y nos vemos el miércoles, ombliguito de semana. Así es. Hasta luego. Los amamos. Gracias por vernos. Hasta luego. Gracias, Diego, por estar aquí. Gracias. Nos vemos. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.